S.B.A. Producciones El sello que brilla en el Perú y en el mundo Presenta a la orquesta La inspiración Super, super Flamandes, flamandes Delante, delante Ahora que te has ido para siempre ¿A quién entregarás tu cariño? Ahora que te has ido de mi lado ¿A quién entregarás tu cariño? ¿Por qué fuiste tan cruel Burlándote de mí Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba, que te amaba ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan cruel? Dímelo, 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 por favor Ese es clarinete Príncipe Miguel Olivares Ahora que te amaba, que te amaba, que te amaba ¿A quién entregarás tu cariño? ¿A dónde irás? ¿Con quién estarás? Ahora que te has ido de mi lado ¿A quién entregarás tu cariño? ¿Quién sacará provecho de ti, mujer? ¿Quién? ¿Por qué viste tan cruel por un lado de mí? Sabiendo que te amaba, que te amaba ¿Sabes? Te amaba tanto ¿Por qué viste tan cruel por un lado de mí? Sabiendo que te amaba, que te amaba ¡Vamos, Deidre, vamos! Amores encontrarás, cariño hallarás Pero como el mío, eso ya no, ya no Amores encontrarás, cariño hallarás Pero como el mío, eso ya no, ya no Y este es el pasito flamante Arriba las manitos, arriba las manitos Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Y que dice Que termina a culinario Purito, puna, dulzura Baila, 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 goza, goza, goza Oye Gabriel Jiménez, en el tenor Para Jorge, Lucio, Felipe, Walter Y toda la familia Collazos Jiménez Yo te hice mujer, él solo te engañó Fui segunda en tu vida, primero en darte amor Yo te hice mujer, él solo te engañó Fui segunda en tu vida, primero en darte amor Y que dice Hernán Olivares Y esposa María Collazos Y las chicas flamantes Jennifer y Marilín ¡Wepa, wepa, wepa! Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Flamantízate Oye nena Ajá Si quieres Olvídame Pero nunca Pero nunca me compares con nadie ¡Soy único!